www.proyectosolidera.com www.proyectosolidera.com Vamos a poner este tema jóvenes Una cuna que me gusta Dedicado a la gente de Catepe Ya llegó el famoso burra La gente de Catepe Oscar Yenerizo Vamos a iniciar Ya llegó la nojera A mí me gusta la cumbia Vamos a bailar A mí me gusta la cumbia Vamos a bailar Para mi pequeña Natalí Para mi pequeña Natalí Para niñas, niñas, tiqui Bailando la cumbia Y Marilín sacando que milagros A mí me gusta la cumbia 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 con orquesta, beniciar Cumbia con orquesta Para el Junior Juan y Ben Baichita la cumbia Llegamos los de la zapata ¿Cómo dice? Bailemos la cumbia Antonio, Antonio, Matondo A mí me gusta la cumbia Bailemos la cumbia Bueno, nos está viendo con la voz de huevos este güey Me llegó Bailemos la cumbia ¿Cómo se llama? Bailemos la cumbia El Alexis del Segundo Y tu esposa Seguido a tu esposa Venga la cumbia No es una máquina de escribir en una computadora Es el maquina, la máquina de estructura El niño y el chan Para el ya mi diable lindo Este pachas Esto es para alguien de la Ramos Millán Ya me gusta la cumbia Ya llegó la señorita Ida Vamos a iniciar mi compadre bueno Ya me gusta el morito No tumba con esa reunión Ya llegó el famoso Edilberto Los estrucores del Poncebo Para la galleta Para Cristian de Neza Soy ciponero de corazón Bailemos la cumbia Pa' quien eres un cabrón con procesador El cartel 17 Para el chacal y el frijón Bailemos la cumbia Bailemos la cumbia Ya llegó el borrego Hermita Zaragoza Bailemos la cumbia Esta noche para el torito y el panchito Toma la bata de Zarago Y mi niña Sharon Allí está Maradita que se quedó en casa Otra vez Ya llegó el babalú de la colonia en sol Para la noche el coca y el rupillo Para el perro de leyes De reforma Soy ciponero de corazón A la cumbia A mí me gusta la cumbia A ti también Chacal Para mi compadre el moreno de la calle 6 Ahí llegó el amalboro Llegó mi compadre el puta A nosotros estamos en su boda A cual perico Perico de Sacazorapa Que tiene las llaves del polo Ya llegó mi compadre el fin Que bailando la cumbia De lo que lo quito lo tumba Con esa alegría de noche ¿La que es Cecilia Radiano? Ahora nos vienes transformadas Cecil O Chingue Sin perro Que bailando la cumbia De lo que lo quito lo tumba Esa noche para mi compadre el Sony Es el marquito del Zedis 30 ¡Alevo! Soy ciponero de corazón Bailemos la cuncia A mi me gusta la cuncia Bailemos la cuncia Bailemos la cuncia A mi me gusta la cuncia Para su esposa La calización Para Bambón Filmaciones Vargas Para Llavero Fisio Rosita Para Chavilla Chiquis de Chacalco La llegó a mi chamaco Cristian La llegó a mi chamaco Cristian El próximo manchino de Tegua Para Llavero Fisio de Chacalco Para Coque Coqueto y su coqueta A mi me gusta la cuncia Vamos a bailar El esboca A la cumbia A la Daniel Modragón Ciboleta y corazón Como dice Cumbia con orquesta papá Para el chico estar Para el pandita de San Juan Panditlan Esa es Chicostra Allí con mi niña la beba Y la junior Onde está la junior Venga la cordial Cumbia con orquesta La tumba con orquesta alegría De noche y de día Que bonita De noche y de día De noche y de día A mi me gusta la cumbia Que bonito tema Para saludar a todo el personal Que nos manda sus saludos El tema se llama Charango y llama ya Todo el mundo Esta es la versión nuevecita Para mi compadre el perico El perico simonero Y para el bimis de la metro Le mandamos Este tema que se llama Charango y llama ya La llegó Don Pedro Pérez Ah no, es Ramón Perdón Ramón Ramón J.B. El pescado de las maravillas Ya está bueno ya Ya está bueno ya Mi niña Ibé Ya está bueno Para la señorita Luisa La gente tridimensionalera Para mi futura hijada Para mi futura hijada Para Carlos y el Buda Vámonos a la boda Para Ramón que llegó con Yoselin Para toda la edad de ocho de la Mercedes ¿Cómo dice? Ya está bueno ya Ya está bueno Para mi niña Charo de Inuque Ya llegó la cosa Hugo Mendoza Ahí Para Toto y Cerebro Y el cabezón Che cabezota Sonido de Superstar Esta noche para Juan Lujurias Y los infames Para el Chaparro Chacalón Para mi compadre El Chacalón Donido Martí Donido Martí Allí está mi compadre El Peluchín El Peluchín Y su gente es igualdita Al Mayín Échale maga ¿Eh? Vaya para Palo de los Metafóricos Para Memo de los Amantes de la Noche Para los niños de Amaios Becas Allá en Sagatego Allá para Toto es el Johnny La Banda de Toltecas Esta noche para el Móquili Han llegado las monjas locas Allá en Valle Para Miriam Wendy Charangu y Yamayá Ahí nomás Oye que sabroso ¡Wow! Sonido Sibonet Ese tromón para los tres sicarios Para Mejado el Fabricio Los Siboneros de Iztapalucca Vámonos sabroso El Alán de la Panditlan Para Laura Rubio Para Dani, Diego, Camacho y El Conchito Llegados los del Peñón Para Candita Fips Señorita Lidia Señorita Dalia 100% solteras Ese tromón ¡Sobrosa! La Banda del Segundo ¡Vámonos para el Chato González! Esta noche ¡Ataca, Bruno! Charangu y Yamayá Oye que sabroso ¡Ahí! Ese tromón Para mi compadre el Pondri Para el Gordo Elisa Juaneros De Coraza ¡El Lugo! Valle Juanito de Tepito ¡Cómo le chicas, Juanito! Para el Egrito y Ambao y el Perico de la Tránsito Para Dianita de la Guerrero ¡La Máquina Destructora! ¡Sonido! ¡Siboney! Charangu y Yamayá ¿Para quién? ¡Romina! ¡Qué valio, Romina! ¡Allá para el Trompas y el Sony! ¡La Ruta 48! ¡Vigo 88! ¡El Camón 27 de ahí en la entrada de la Brecha! ¡Yemayá! ¡Esta noche para Janeme Lucía! ¡Ya llegó Belén! ¡Mándala con huevos! Para Junior Juan y Man ¡Y la chica de la zapata! ¡Vaya más segundo gol de la zapata! ¡Llegaban las chicas doradas de Ixacalco! ¡Toda dorada! ¡Coque Coqueto! ¡Y su Coqueto Sibonera! ¡La Máquina Destructora! ¡Oye Mario, todavía te acuerdas de los maximazos! ¡A la disco cercana, disco Sbenji! ¡Au! Para el Chac, el Niño, el Pachas, Agrícola Oriental ¡La Máquina Destructora! ¡Esta noche para mi fresa! ¡Anda a soltar otra vez! ¡Qué fresa no chico que es! ¡Vaya para el famoso Gustavo de los Ibaves! ¡Para Juan Lujulias! ¡Para Pancho Francisco! ¡Para el Bombalchore de la Patinat! ¡Jay Mayín! ¡La Máquina! ¡Como dice! ¡Para el Chato, Gustavo y el Besos! ¡Toma la banda del segundo Santa Bávara! ¡Y Zapalopa! ¡La banda vagonera de la Línea 1! ¡El Setejo! ¡Vale Sabroso! ¡Charagua y Yamaya! ¡Para Papá! ¡Para Papá! ¡Para Papá! ¡Para Papá! ¡Qué rico sabor, eh! ¡La gente de las maravillas! ¡Territorio Simonero! ¡El Pío Pío! ¡La Máquina Destructora! ¡Oye, querido Tromón! ¡Llegaron los pacíficos de La Panty! ¡Desde La Panty! ¡Yobole Pincha el Agroqueto! ¡Aven, salvemos al Harry! ¡Que está al lado de ti! ¡Ha llegado los chinguiñas! ¡Esta noche! ¡Eh! ¡Para Gabi desde Pito! ¡Ese es Siboyango! ¡Hatala con la voz de procesador! ¡Sonido Siboney! ¡Hasta para mi compadre el famoso Juanjo! ¡Es de Charangui de Magiá! ¡Sonido Siboney de la curva! ¡Aragabio Espinoza! ¡Palmangoto a la doce! ¡Vinil a la Juliet! ¡Para Delia! ¡Para el Magi! ¡De sensación Caney! ¡Sabroso! ¡Como Dicen! ¡Como Dicen! ¡Como Dicen! ¡Como Dicen! ¡Alla para el conde de la diecinueve de Leyes! ¡Alla para mi compadre Charmetti y San Galco! ¡Ana el de hermano Chucky! ¡Alla va la banda de los plazuelos! ¡Sí señor! ¡El Bu de Caro! ¡Vámonos a la moda! ¡Charangui de Magiá! ¡Ahí llegó la Juana de Vilmalda! ¡Como Dicen! ¡Sonido Siboney! ¡Sabroso! ¡La diecisiete de la Juana Spanticlean! ¡Un saludo especial! ¡Para el Club América de Aferrados a... ¡El Eje Central y la Manche! ¡El Club de la América! ¡Azá para el famoso Diablo! ¡Sibor Rupero! ¡Cada día somos más! ¡Sonido Siboney! ¡Guau! ¡Ya sabe el tema eh! ¡Échame la mano de ahí! ¡Cabe eso! ¡Azá para la leces y el turno! ¡Hasta el doce y el besos! ¡El Pepo! ¡El Chato! ¡El Poste! ¡Allá en el Oriente! ¡El Chore! ¡Hasta el rato del Oriente! mañana vamos a sacar en proyectosolideo.com ¡Ahí nos vemos! ¿Ya nos vimos al Pepo? ¿Cómo chingamos? ¿Ya nos vimos allá en el Oriente? ¡Uy sí! ¡Hay un chingo de solteras! ¡Vámonos Riquis! ¡El tema se llama... ¡El Guarachero llegó! ¡Vámonos! ¡La máquina destructora! ¡Dicen! El Guarachero llegó, el Guarachero El Guarachero llegó, el Guarachero Ahí va, ahí va Se llama el Guarachero En un tumbao arrebatao No hay otro igual en el poblado Esta noche para Alexis y su esposa El Guarachero llegó El Guarachero llegó, el Guarachero Viene bailando en medio lado Con un tumbao arrebatao Esta noche para Fruto Yair No hay otro trigo Para la señorita Laura, que ahora sí vinieron Que se leen Para el Chabellugo y el Maelo Ahí va, ahí va Para mi niña Charo de Yunque El Guarachero llegó El Guarachero El Guarachero El Guarachero Vámonos a Acapulco Para el Chocomil Ayer Chimalhuacán Un saludo para la Campanita Marqués Soneros latinos La Campanita Marqués Hoy nos acompaña Aurelio Pérez Universo musical Para la Lucía Gallego Mirillo Veneri López los cuerdos caballeros Para todos los traductores Dale que sabor Sonido Siboney Ritmo Hasta para el mal de la alcancía El Chavo González Para el beso sin notar el segundo Esta noche las chicas Para el color Para Karen su bebé que ya está dormido Para Cris Amigasiel San Miguel de Otoco La Manda de Zapatlapa Para Jessy Echale el grito El Moreno de las seis Para todos los de la party El Guarachero llegó Somos Ciboney hasta la muerte Para el cachetón El Chicosta de Zapatlapa Para el Mañanis Campamento dos orduce El Acapulco ¿Dónde está el Acapulco? Vamos a ver chingas Acapulco El piano El piano Que bonito piano maestro Para el Chacal y el Tecón ¿Qué huele pinche vientos? Allí estaba el Estúder Haciendo 82K Contigo hoy y siempre De Ciboneyos hasta la muerte Chacal de Conch y Costras Sonido Ciboney Y Zapatlata ¡Qué rico papá! ¡No me lo muero, compañero! Esto se llama el Guarachero Para mi compadre el perro Perro que raro No muero Perro que raro, no muero Así, así Hasta para Liliana De Electra, especial para ella De José Ahí está para antes Saladamos, Liliana Vamos a bailar Allí va el memo De los amantes de la noche Venga hasta el mismo Para la amiga Sonia Rubio Toma la mano de mi palca Amoros sabroso Allí va mi compadre Omar y Lucerito Esta noche Para la corneja Allí va mi niña La Montalvo Y mi secretaria Sandy Beña ¡Sandy! Esta noche Para Rosita La de enfrente La que está con el Edu Rosita Infiel Y la abuela de las mandas ¡Bien! La llegó Manuel El de Marcates Y su carnal El Prato Gente simbolera De brasa La llegó Rogelio Que está como a las 5 de la tarde Sonido diplomático Mi amigo Rogelio Para Adán Escorza Alesias Todo en la familia Grandes Un saludo para el beso Sonido Sibonel ¡Echale guarachero! Esta noche Para Juero Cibonero Se me olvidó Cómo dice Este cabrón ¿Martín sí? ¿Martín sí? ¿Chaca? ¿Aquí dejan la muñeca Por favor Vamos a bailar La mano de los fron Dos de la Unión Valle ¡Wow! Hasta para el cachetón Del dormitorio Para la gana del largo El cuero de San Juan Y el Cocú ¿El qué? ¿El qué? ¡Balessis! ¡Majéstico! ¡Eso es Balessis! ¡Ay Majestis! ¿Se va? Todo el callejón Del sapo Hoy presente El guarachero Llegó Este día La máquina Una cumbia simbolera Todo el mundo Bailar una cumbia especial ¡Oye qué sabor! ¡Oye qué sabor! ¡Cumbia! Vamos a bailar El guaro Y sus cumbias simboleras Barrio barrio Cumbia Luggero Todo el mundo Bailando Juanito Vete Pito ¡Ah! ¡Juan! ¡Vámonos! Te digas a la fruta Yair Ahí llegó mi compañero Caballo de la Asunción El guaro Que lo baila Pero como chinga Espérate ¡Sua! Yo quiero estar en el monte ¿Cómo? Yo quiero estar en el monte ¡Vámonos! El chino de varias luces Para la junior y la reina Para andar con la mochila ¡Vámonos! Y le abarco el tres puntas El dulcerito menor Y le abarco el tres puntas Y le abarco el tres puntas ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bailando en la cumbia ¡Jugia de mi pie! ¡Vámonos! En los pietos hijos de la Panty ¡Vámonos! 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 ¡Cubia! ¡Para Javi dete Pinto! ¡Ricos, sí señor! ¡Ándale Pescado! ¡A ver si no te pones a bailar pescado! ¡Soy sidonero de conceso! ¡A la venuda Julieta y Delia! ieren instalaciones Greater Saint Count Dios mío ¿A cuál? ¡A mi patrocito! Para la iglesia que le dice ¡Vamos a la cunha! ¡Vamos a la cunha! ¡Allí está para la gente de San Agustín! ¡Vamos a la cunha! ¡Aratito, Sonia, Mali, Travieso, Giovanna y Tere! ¡Vamos a la cunha! ¡Vamos a la cunha de mi tierra! ¡Argenis! ¡Cuál es así, es cunha! ¿Verdad que sí? ¡Échale! ¡La herén! ¡En Chusma! ¡Colonia del Sol, Sinalesa! ¡Nadiego Virga de los Ojos Bonitos! ¡Aramay Caballaro! ¡Oscar de Tacubaya! ¡Para Daniel de Nerviquis Roca! ¡Nadiego a la diablita con su glamour! ¡Diablita! ¡La Máquina! ¡Eso sí es cumbia de veras! ¡Van a darme un saludo para los de huevos! ¡Al Zoling! ¡En la entrada de la brecha! ¡A un arroz o capullo! ¡Se han recordado el 17 de su maldito orgullo! ¡El Tejón! ¡El Tejón! ¡El Chico! ¡¿Qué?! ¡Me dicen el montañero! ¡Dale papá! ¡Me dicen el montañero! ¡Eso suena pa' el trementito! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ya hasta aquí! ¡El Trepetito! ¡Eso es que yo bailo la cumbia! ¡Para mi niña! ¡Eso es que yo bailo la cumbia! ¡Para mi niña! ¡Te quede su llambazo! ¡Venga la maripa! ¡Venga! 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 Todo el Canal 17! ¡Margullosamente! ¡El Chacá, el Tejón y el Chicote! ¡Decila Galeano! ¡Decila Galeano! ¡Venga! ¡Pásate hasta el fondo! ¡Pópate hasta el lugar! ¡Venga la mamá! ¡Venga! ¡Venga la mamá! La Máquina Destructora 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 La Máquina Destructora